Lo requiere el juez para que responda por el delito de usurpación agravada. Se trata de Catalino Cardona Díaz, de 40 años, quien fue capturado por los agentes de la Policía Nacional Civil en la colonia Los Laureles de Jalapa, esto al tener vigente una orden de captura girada en su contra. Según el informe policial, le era requerido desde el 27 de agosto del año 2013 por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Jalapa, sindicándole el delito de usurpación agravada. Luego que los agentes policiales realizaron la detención de la persona antes de mención, esta fue puesta a disposición de los tribunales que lo requieren para que pueda solventar su situación jurídica.